Una lágrima se va, resbalando a mi garganta Si por ti, que me dejas sola, oh no Precisamente aquí, sintiendo tus suspiros Sobre mí, y los escalofríos Que me dan al sentir un dolor amargo Un beso tierno sobre mí Porque estoy en el límite del mundo junto a ti Porque dos, enamorados tú y yo No nos tenemos que rendir Ni ahora cuando una mentira Nos roba el sueño y la alegría Enamorados nada más Indivisibles uno en dos Con nuestras cosas es normal Tú y yo Esta noche te juzgué Haré el amor contigo Soñaré Dos corazones y un latino Dito adiós, eres mío Un instante más y estás llegando sobre mí Hasta que se confunden nuestros cuerpos, nuestra piel Porque dos, enamorados tú y yo Nada nos puede separar Por esa magia que nos guía Entre tus días y mis días Enamorados nada más Inconfundibles uno en dos Las mismas caras es normal Como un espejo tú y yo Solo dos Con las ganas de sentirse juntos Sí, tú y yo Conjugando al mismo tiempo el cuerpo amar Porque dos, enamorados tú y yo Se tienen siempre que buscar Y nunca, nunca aprenderán A separarse nunca más La playa solo es de los dos La arena nos acompañó Nadie se puede enamorar Como te quiero y me quieras Y me enamorados tú y yo Tú dime solo que estarás Conmigo y nunca cambiarás Es lo que trato de escuchar Y me enamorados tú y yo Somos la misma cosa, sí Dos con un solo corazón Te miro y me reflejo en ti Te miro y me reflejo en ti Me enamorados tú y yo Sí, se dividen Uno en dos Tú y yo Me enamorados tú y yo Me enamorados tú y yo Me enamorados tú y yo Uno en dos Me enamorados tú y yo Gracias por ver el video